¡Jejeje! ¡Juan Zorian! Yo te lo dije Que yo sé cómo hacerlo Basta con los desprecios que tú me hiciste Para morirme ahora de sufrimiento Solo podría salvarme con tu cariño Me vuelvan a besar tus labios tiernos Sálvame de la muerte que se aproxima Sálvame pronto, amor, de este tormento No quiero ser la víctima de tus desprecios Ya que por largo tiempo yo fui tu dueño Amor, sálvame ahora No permitas que muera de sufrimiento Amor, sálvame ahora No permitas que muera de sufrimiento Con cariño para... Troy y Giorgett Es que con eso se nace, Tony Tomás Es el mambo francés Sálvame de la muerte que se aproxima Sálvame de la muerte que se aproxima No quiero ser la víctima de la muerte que se aproxima No quiero ser la víctima de tus desprecios Sálvame de la muerte que se aproxima de la muerte que se aproxima Ya que por largo tiempo yo fui tu dueño Sálvame de la muerte que se aproxima de la muerte que se aproxima Amor, sálvame ahora No permitas que muera de sufrimiento Y mi madre Y mi madre No permitas que muera de sufrimiento Sálvame de la muerte que se aproxima No permitas que muera de sufrimiento Y mi madre